Esto, es algo sencillo que se hace en todos y en todos los cociertos del mundo. Yo digo algo y ustedes lo permiten a que ponen el micro, lo que se está grabando, así que se lo va a quedar. El micro, lo digan que lo está grabando. Y esto es así. A ver, a ver, a ver. Sí. Es algo que nos encanta cantar, saber que hemos tenido la oportunidad de tocar fuera. Cuando vengan esto, hay una caja en el 67, fue bonita. Es así. Cuando vengan esto, hay una caja en el 60, fue bonita. Cuando vengan esto, hay una caja en la caja en la caja. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. ¡Gracias! 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 Se va, muchas gracias